Música Sí, ya estoy aquí, estoy de vuelta Tiempo que no subía vídeo Que tenía muchísimas ganas de buscar a estos A nuestros amigos, los lucios Sabía que era buen pez, pero no tanto Oh, oh, qué pez, chaval Brutal, brutal Muy buenas, bienvenidos a una nueva aventura de Travesía Rural Sí, ya estoy aquí, estoy de vuelta Hacía mucho tiempo que no subía vídeo Ha habido fiestas, ha habido parones vacacionales Y bueno, la verdad que hacía tiempo, como digo, que no subía vídeo Y aquí estamos, con las pilas cargadas Y una vez más, en torno a la ribera Hoy la verdad que tenía muchísimas ganas de buscar a estos A nuestros amigos los lucios Estamos todavía en una franja de verano Acabando el verano Y la verdad que voy a echarle un ratillo, unas tres horas de pesca o así Deciros que hoy pruebo nueva caña Bueno, no os voy a engañar He estado dando unos lances con ella, me ha gustado mucho Ya sabéis que yo no recomiendo nada si no lo he probado antes Y la verdad que estoy muy contento con ella Seguramente sea la caña que voy a llevar todo el año Y nada, ahora os la mostraré para que la veáis Y nada, que no me sujeto Yo creo que me voy a poner el bade por si estamos en sitios que hay bastante altura Me voy a poner el bade por si hay que meterse en algún sitio Y poco más que añadir Que tengo mucho mono de estos depredadores De estos exócidos Y nada, no me entretengo más Monto aparejo y nos vamos para el agua Así que si no os queréis perder esta aventura Y ver si soy capaz de coger algún lucio hoy Os perdéis el vídeo Venga, vamos a darles caña Bueno, pues esta es la cañita que voy a utilizar La Katsudo 265 Acción heavy 15-75 gramos Me gusta mucho la empuñadura y los detalles que tiene Es una caña bastante ligera, bastante liviana Y como digo, muy propicia para el tipo de pesca que yo realizo Es una caña bastante potente Que nos va a permitir además lanzar bastante gramaje, bastante chuletones Y me gustan bastante los acabados, como digo, de la empuñadura Y bueno, vamos a darle a caña Así que nada, pongo vinilo Y nos vamos para el agua El traje es muy simple Lo que vamos a usar hoy Para principiantes viene muy bien, ¿vale? Como podéis ver Queda bastante bien Vamos vinilo por la boca Pasamos, pasamos, pasamos Ahí Cálculo que por ahí ¿Vale? Y ya está ¿Veis? Que simple y sencillo Además navega muy bien este vinilo, ¿eh? Yo os lo digo yo desde aquí Bueno, pues venga Montamos a la caña Y al agua itos Y ya está ¿Vale? Lкими Y Y Gracias. ¡Dios! ¡Dios, qué tirón! ¡Mirad qué tajazo! ¡Mirad qué tajazo me lo ha dado! ¡Dios, qué tirón! ¡Mirad qué tajazo! ¡Mirad qué tajazo! ¡Mirad qué tajazo! ¡Mirad qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es cómo ha batido agua! ¡Pensaba que era la rama esta, tío! ¡Pensaba que era la rama esta, tío! ¡Cómo le ha fallado! ¡Le ha fallado dos veces! ¡Ahí está! ¡Ahí le comió! ¿Le comiste ese pájaro? Es guapo, es guapo Creo que es guapo, ¿eh? Sí, sí, sí Es buen pez, ¿eh? Es buen pez, es buen pez ¡Oh, lo que bicho! ¡Oh, lo que bicho de veras! ¡Oh, chaval! ¡Oh, lo que bicho de veras! ¡Oh! 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 Sabía que era buen pez, pero no tanto ¡Oh, qué pez, chaval! ¡Oh, qué pez! ¡Madre mía! ¡Qué pez, chaval! ¡Uh! ¡Oh! ¡Brutal! 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 ¡Qué pez! ¡No le quiero perder, tío! ¡Miro qué pez! ¡Oh, lo que pez! ¡No, no, no, no! ¡Ramanu, no, no! ¡Ramanu, no, no! ¡Ramanu, no! ¡Ramanu, no! ¡Ramanu! ¡Le perdí! ¡Al árbol fue! ¡Le perdí! ¡Le perdí, chavales! ¡Le perdí! ¡Le perdí! ¡Se han rocao! ¡Le perdí el pez! ¡Está perdido ya! ¡No tira el hilo! ¡Le perdí! ¡Dios! ¡Ostras! ¡Qué pez, chavales! ¡Pu! ¡Que no, que no! ¡Que no le he perdido! ¡Que no lo he perdido! ¡Que no le he perdido! ¡Que no lo he perdido! ¡Ahora sí! vamos bonito, vamos bonito dentro que pedazo de pez chavales que pedazo de pez madre mía de metro chaval madre mía que pez madre mía que macho chaval mi madre bueno chavales vaya pez vaya pez vaya pez chavales mirad que cabeza mirad que cabeza mirad que pez ya está clavado en el fondo chavales vaya pez tendrá, no tengo para medirle mirad, mirad que cabezón mirad que cabezón no tengo para medirle pero voy a coger un palo le parto por donde sea y al agua, impresionante trasto chavales desde orilla y en verano la caña queda más que testada vaya cabeza madre mía, se como la cámara vaya trasto chavales vamos a que recupero un poco porque estos peces tan grandes vaya pez chavales vamos eh no te me des la vuelta ahí coge aire coge aire bandido ahí va ahora sí ahora sí chavales bueno chavales pues todavía estoy temblando fijaros que locura que locura que suerte he tenido para sacar este pez se me quedó en el árbol atollado pensaba que la había perdido completamente destemplo, destemplo y cuando veo que tengo el moj se había quedado como un madero como un madero madre mía yo cuando veía el ataque no me lo creía vaya peces también salen en verano pero hay que buscarles hay que sudar tengo la camiseta empapada y el ba de uh calienta que flipas y no había visto nada más que un ataque y nada más pero he insistido 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 y al final pedazo de cacharro yo creo que ya no le vamos a superar pero aún así vamos a seguir dando unos lances primero a Toku una vez y le dio tuve le vi mover el agua y dije vaya pez que es y efectivamente era un cacharro de los hay que merece la pena haber grabado el vídeo así que nada vamos a seguir un poquito más ¿me cago algo ahí? otro, otro, otro ahí está ahí está como le vi el ataque no es malo ya he espabilado yo de los árboles ya he espabilado yo de los árboles este viene no, no, no no te voy a dejar viene muy mal clavado vamos chavales segundo de la tarde vamos sí los chavales pues otro bonito pez no es como lo de antes claro pero mirad que guapo ¿eh? no es algo un poco más que una ratina pero bueno ¿eh? que guapo ¿eh? venga al agua con el que bonito que bonito ahí va bueno la verdad es que no me puedo quejar hacía mucho tiempo que no pescaba salimos con las pilas cargadas y eso se nota así que nada vamos a seguir pescando un poquito más precioso parece que va a salir un arapaima de aquí ¿habrá alguno por aquí? está precioso este cacho está muy bonito míralo salió 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 trustee ¡Es bueno, eh! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Qué fuertes están! Estaba diciendo, tiene pinta de que va a salir una arapaima de aquí. ¡Me cago en la mar! ¡Qué bueno es! ¡Mueve agua, mueve agua! Me parte la caña, chaval. ¡Qué misiles, chaval! ¡Misiles veraniegos! ¡Bueno, esto! ¡Increíble, chavales! ¡Increíble! ¡Qué potencia! ¡No se les puede sacar tan pronto, en verano! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tercero, chavales! ¡Tercero! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uf! ¡Qué peces, tío! ¡Mira qué sano! ¡Uf! ¡No hay dos sin tres! ¡Fíjate! ¡Una, dos, tres! ¡Vaya peces hoy, chavales! ¡Vaya peces! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Uf! ¡Calor sudada! ¡Pero vaya peces! ¡Los de hoy! ¡Vaya peces! ¡Los de hoy, chavales! ¿Eh? ¡Vaya harapaymas! ¡Os dije que salió una harapayma de ahí! ¡Mirad lo que ha salido! ¡Uf! ¡Venga! ¡No me entretengo! ¡Bonito! ¡Al agua! ¡Mira qué cabeza! ¡Mira qué cabeza! Compañero, sigue tu vida Ya sabéis que días de estos hay pocos Pero si no salimos y nos quedamos en el sofá, hay menos Así que hay que salir a pescar y darle caña, chavales La verdad que tengo una sudada como un perro Y una se que no podéis imaginar Pero todavía me queda un cachito por pescar Venga, vamos a ver si seguimos con este fantástico día Pues voy a seguir dando unos lances aquí donde la alapaima Porque ahí no hemos lanzado Puede ser que sea el único Pero puede ser que haya otro Porque están un poco Están un poco locos hoy Que gozad de espillar un día así, chavales Otro Otro Madero Este sin madero Cuando salen de los palos Otro 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 Madre mía No puede ser Si parece que acabo de soltar, tío No puede ser No puede ser verdad, tío No, no, no No es el mismo, no No es el mismo, tío Qué buenos peces, tío Qué buenos peces No, no, no No es el mismo Qué gozada Qué gozada Qué gozada de día Madre mía Alguno se tendrá que ir, eh Es un poco más pequeño Le sacamos, os he dicho Si sal, libreramos los palos El cuarto El cuarto El cuarto, chavales El cuarto Está vivísimo No puede ser el mismo, tío ¿Se soltó? No se ha soltado, ¿no? Bueno, chavales Pues el cuarto Qué pez más bonito, tío Qué peces más bonitos Me está regalando la madre naturaleza hoy Increíble, increíble Gracias Gracias por un día de pesca como el de hoy Venga Al agua Con él Después de no aparecer en mucho tiempo Parece que he venido con ganas, ¿eh? Así que mirad Al agua con él Qué gozada Ahí, bubolón Están muy poco oxigenados aquí, ¿eh? En este sitio Ahí va, ahí va Gobo 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 Ahí va, ahí va Adiós Bueno, chavales Pues no hay cuarto malo Una gozada Como digo Pocos días, ¿eh? Como estos Y la verdad que quiero aprovecharles al máximo Es que Vamos a seguir pescando ¿Cogeremos un quinto? No lo sé Pero yo ya Estoy Aquí Venga A seguir un poco más Bueno, chicos Día dos de la aventura La verdad Que me ha tocado Volver al mismo sitio Porque ayer Me dejé La mochila olvidada Y bueno Ya que estamos aquí Vamos a dar unos lances Donde hemos pescado ayer Y vamos a ver si tenemos suerte Y conseguimos algún pez Porque yo creo que se han metido aquí los peces Me da la sensación Y creo que podemos coger algún pez nuevo Así que nada Día dos de esta aventura Vamos a ver qué pasa Mírale Mírale Otra vez el gordo Esto es Otra vez la bestia parda No puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser verdad, chavales La bestia parda La bestia parda La bestia parda Al día siguiente, tío Mírale, mírale Es el pez de ayer Es el pez de ayer, chavales Me cago en la mano No puede ser verdad, tío Pobrecillo, tío Al palo Oye, que al palo No puede ser verdad Si lo volvemos a hacer, chavales No puede ser verdad No puede ser verdad Al palo ha ido Hoy sí que se ha soltado No, 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 no Otra vez que le tengo Pero qué me estás contando No puede ser dos veces No puede ser dos veces esto No puede ser dos veces esto, tío No puede ser dos veces, tío No puede ser dos veces Es el mismo pez de ayer Es el mismo pez de ayer No puede ser dos veces, tío No Ay, si le volvemos a sacar Y la misma jugada Le hemos tenido en el árbol El mismo pez de ayer No puede ser No puede ser Otra vez, chavales ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? El pez de metro, chavales El pez de metro Voy a llamar a Carlos A contarse Voy a llamar a Carlos No me lo creo, tío Coge el teléfono, cabrón Otra vez el pez de metro, tío Le tengo la sacadera Y lo mismo Que se ha quedado en el árbol He tirado con la mano Y le he vuelto a sacar, tío Increíble Increíble, Carlos Increíble Increíble, chavales Increíble Ahí va como un misil Increíble, chavales Bueno, no sé, chavales Ya Vamos a pescarlo todo otra vez bien Porque No sé Después de entrar un pez de esa índole Es que los otros pueden entrar otra vez Pero cómo están así de locos Cómo están así de locos Cómo me lo puedo creer, macho El pez de metro otra vez Eso es lo que es tratar bien a un pez Y que el pez se haya ido vivo No le hayamos manipulado bien Aquí entró otro ayer Aquí entró otro Entrará, güey Sería un poco locura, ¿no? Viene Viene trabajando mal el dinero No sé, tío Es que Esto es una locura Esto es una Esto Es surreal No sé si se habrá pasado alguna vez a vosotros Dejadlo por ahí en comentarios De verdad que mi intención no era pescar esta zona, oye De verdad Me dejé la mochila Y bueno, ya que estamos Como picaban tanto ayer Digo, igual hay algún pez que no hemos tocado Y tal Era mi sensación Pero vamos No me creía en ningún momento En ningún momento Creía que iba a sacar el mismo pez Está O sea Es que hace menos de 24 horas Que le he tenido de la mano Es que es increíble Es que es increíble, de verdad Es increíble Bueno, y que ya estuviese la mochila Es la leche también Un poco lineal Igual os habéis acostumbrado Que os habéis acostumbrado a ese movimiento No me lo puedo creer, de verdad Míralo, míralo, míralo Oh my God, se escapó Se escapó Se escapó Se escapó Para volvérselo a poner Si está rabioso Igual vuelve a entrar Se ha quedado por ahí Rabioso Un poco de lineal Un poco de lineal A ver si quiere lineal Míralo, míralo, míralo Querías lineal, ¿eh? Amigo Querías lineal, ¿eh? Querías lineal ¿Eh? Estabas con ello ahí, ¿eh, amigo? ¿Qué me estás contando? Bueno, 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 bueno Les da igual el vinilo No, 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 al palo no Vamos a meter a esa cadera, tío Este es pequeño A ver si no se nos va Querías lineal, ¿eh? Querías lineal Vamos 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 Vamos, chavales Ya se sueltó, ¿no? ¿Se ha sueltado o no? Sí, se ha sueltado Ya se ha sueltado No sé Vaya pasada, ¿eh? Vaya pasada de día De peces Qué exageración, tío Bueno, quinto pez ¡Ey, ey, ey! ¡Pum! Ahí está Adiós, tiburón Bueno, pues ahora sí, chicos Hasta aquí la aventura de hoy Espero que hayáis gozado Como he podido gozar yo, la verdad La verdad es que esto No me había pasado en la vida Como podéis ver Hemos recuperado dos veces el mismo pez Tirando con él de la mano Pensando prácticamente que estaba perdido Porque es que estaba perdido No hacía nada la línea No tensaba, estaba Y yo cuando tiraba con él de la mano Veía como que estaba en un palo Y las dos veces ha salido La verdad que esto, chicos Ha sido para grabarlo Y la verdad es que Espero que hayáis disfrutado Con esta nueva aventura Me habíais pedido muchos lucios En verano Cuando grababa un vídeo De lucios en verano Pues bueno Aquí le tenéis Volvemos otra vez al canal Con las pilas cargadas Es verdad que Me había caído un poquitillo Estaba un poco cansado de hacer vídeos Y encima la verdad es que Pides likes La gente lo ve No dan likes No cuesta nada, chicos La verdad Y es que La verdad que había ido así En picado Había bajado Y esta una temporada Sin grabar vídeos Porque la verdad es que Anímicamente No me encontraba nada bien Por eso os animo A que dejéis Muchos, muchos likes A este vídeo Y que no me vuelva a desanimar nunca Y podamos seguir haciendo vídeos La verdad que yo veo Que lo reproducís muchísimo Pero es que no cuesta nada Dejar manita arriba Para que YouTube Recomiende el vídeo a más gente Es así Ya lo sé Que muchos de vosotros diréis Que soy un pesado Pero es que es la verdad La verdad que yo solo pido eso Cuesta muchísimo Cuesta muchísimo editar Cuesta muchísimo salir Con las cámaras Grabar Estar pendiente Si tiene batería Si no tiene batería Podría salir a pescar Grabarlo Y simplemente subir las fotos A Instagram Por cierto Si no me sigues en Instagram Por aquí te le dejo Y poco más que añadir Simplemente eso Hemos trasladado la aventura Desde el río Hasta vuestras casas Y poco más que añadir En breve Ya tenemos por aquí Las setas también Así que nada Estados bastante atentos al canal Que estoy con las pilas cargadas Así que nada chicos y chicas Nos vemos En la siguiente aventura Chao ¡Gracias! ¡Gracias!